Comenzamos con el básquet porque bueno, hubo bastante actividad durante el fin de semana con respecto a las formativas de este deporte y vamos a comenzar allí en el polideportivo de San Jorge. Bueno, donde allí San Jorge fue campeón de la Copa de Bronce, allí marcando entonces donde los resultados se dieron los siguientes. En los 15 masculinos, San Jorge le ganó 50 por 44 al 9 de Freire, con el arbitraje de Márquez y Farías. Los anotadores fueron, los máximos anotadores fueron Joaquín Valenzuela con 19, Echavarría y Ponce con 8 puntos. Villa Trinidad también en el triangular le ganó, cayó, perdón, ante el 9 de Freire 100 por 60, y San Jorge después le ganó 99 por 43 a Villa Trinidad, donde los anotadores del Santo fueron Santiago Paganini con 21 puntos, Nicolás Antonuti con 15 y Mateo Willner también con 15 puntos. Allí los chicos de las formativas de él, San Jorge U15, que fue campeón de la Copa de Bronce. Bien, recordamos que esta actividad triangular por la Copa de Bronce se llevó a cabo el día sábado, desde temprano, si no me equivoco, 10 de la mañana, en el primer partido que se disputaba allí en el Polideportivo de San Jorge. Y bueno, con esta modalidad que lo han tomado en todas las categorías, la mayoría fueron triangulares, hubo algún otro triangular que lo vamos a estar repasando, cuadrangular, perdón, que lo vamos a repasar próximamente. Pero bueno, aquí se definían Copa de Bronce, Copa de Plata, Copa de Oro, en este caso San Jorge participando de la Copa de Bronce y quedándose como ganador en este torneo de apertura, ya que está finalizando en todas las categorías. Si no me equivoco, resta definir U19 y U17, si no me equivoco. Los demás creo que ya se han definido la mayoría. Bien, también hubo en el masculino donde San Jorge se metió en final de Copa de Plata y va a enfrentar a Porteña, en este caso San Jorge le ganó 75 por 49 a Unión de San Guillermo, que ahí estamos viendo ya las imágenes, con el arbitraje de Cabrera y Marquelo. Los máximos anotadores en El Santo fueron Juan José Borré con 22 y Román Palacios con 14. Y Porteña se metió en la final también al ganarle a Centro, 84 por 83. Ahí no más. Ahí no más. Por un punto Centro no se metía en la final y teníamos una final primanes. Exactamente. Bueno, en este partido se disputó el día viernes por la noche, como vemos también allí en el Polideportivo de San Jorge. Había quedado pendiente este partido, se tendría que haber jugado ya el lunes pasado. Recordamos que Centro había caído con Porteña el fin de semana anterior. Lo habíamos estado repasando aquí en Estudio Deportivo durante la última semana. Bueno, se terminó de definir este cuadrangular que tendrá la final entre San Jorge y Porteña. Y como decía Pablo, cerquita por un punto. U19 esto, ¿no? U19. Y teníamos final primanes. Sí, sí, sí. Estaba lindo. Estaba interesante. Estaba interesante, sí. Bien, ahí veíamos también entonces los chicos, un ratito más allí de imágenes de lo que fue el U15. El sábado y el viernes nos volvimos allí para ver un poquito el U19, ¿no? Bien. Interesante siempre la U19 porque, como decimos, es el paso previo a primera división y ya se ve otra cosa, ¿no? Otro roce, otra forma de jugar. Desde que se veía el que atacaba era Román Palacio. Ahí está. Román es jugador de primera. Jugador de primera, sí, sí, sí. Y ahí Juanjo, ya está pisando primera también. Está Goyero también allí, que es un jugador con muchas condiciones también. Bueno, una linda categoría que antes veíamos a Ponce, en la otra jugando. Esos jugadores que, digamos, están rindiendo muy bien. Si no me equivoco, está Simeone también, puede ser, ¿no? En la U19 está Simeone también con minutos en primera. La referencia a los chicos que ya han tenido minutos en primera. Sí, 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 ni hablar. Y seguramente del otro lado, del lado de Unión, hay chicos que también estarán sumando los primeros minutos, ¿no? Así es. Bien. Ahí está. Juanjo. Este es Juanjo, ¿no? ¿En qué tirado? No, Goyero me parece. Goyero, ¿eh? Me parece. Puede ser. El once. Ahí está. Bueno, seguimos, seguimos con el básquet. Pablo, te invito ahora a ver a las chicas. Dale. ¿Te digas, al femenino? No, vamos al femenino porque también, en este caso, se definía la Copa de Oro del Asociativo en U17 y, en este caso, el que hacía de local, el anfitrión de la jornada, era el Centro Social, que iba a, en donde se iba a diputar allí en el primer deportivo, este triangular final. Bien. ¿Donde Centro ganó 81 por 22? A Porteña, en este caso, con Rosina Espíndola Weiss, como árbitros. Las máximas anotadoras del Centro fueron Milagros Grand con 20 puntos, Emilia Cezana con 19, Martina Valdés con 14, ¿sí? Luego, San Isidro le ganó a Porteña, 53 por 47, y Centro, finalmente le ganó a San Isidro, 97 por 13, ¿sí? O sea, Centro dejó 81 por 22 a Porteña y 97 por 13 a San Isidro, ¿sí? Con las goleadoras, otra vez Milagros Grand con 21 puntos. Aquí, la variante de Jailet Garza con 19 y Julieta Scandolo, ¿sí? Con 16, ¿sí? Bueno, recordamos que esta U17 del Centro es la que viene de ganar el provincial. Sí, 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 sí. ¿Sí? La diferencia que venimos hablando, ¿no? Como me decían las chicas en el colegio, anoche salimos campeona otra vez. Ah, mira vos, le digo yo. ¿Cuándo es que salís campeona? Bueno, decíamos que, bueno, recordamos que son las chicas que vienen de ganar el provincial. Bueno, algo que vos marcabas recién a medida que ibas nombrando las máximas anotadoras, decías, bueno, más allá de que se repite Milagros Grand, que bueno, no es ninguna novedad Milagros Grand en cuanto a lo que puede producir adentro de la cancha, sino también las variantes que aparecen en los distintos partidos, ¿no? Porque por un lado, aparte de Milagros, aparece Emilia Cezana y Martina Valdés con 14, y en el otro partido aparece también Jailet Garza y Scandolo con 19-16. Bueno, esto habla de las variantes que tiene Centro y de la gran cantidad de buenas jugadoras que tiene, ¿no? En las 6 es Martina Valdés, allí tomando la pista y ya corre Cezana. Ah, no anticipa. Se quedó corto. Pero bueno, esta, bueno, creo que esta diferencia, la venimos viendo hace rato, esta diferencia de Centro, y bueno, de a poquito también creo que los demás clubes se irán poniendo a tono, recordad que Centro le lleva un par de años de ventaja, y también es que está compitiendo a otro nivel y eso hace que por ahí las diferencias sean todavía muy amplias. Entonces, fantástica, la penetración de Cezana allí, y le hizo correr bien Centro de la bola, y después para que Emilia convirtiera. Bueno, allí también veíamos algo de las chicas, sí que también fueron campeonas, sí, no me canso de decirlo, lo importante es que todas las semanas venimos, hace un par de meses largo que todas las semanas venimos contándoles de algún campeón. Algún campeón diferente, ¿eh? O campeonas o campeones, sí, de alguna disciplina, de alguna categoría individual o grupal, estamos metiendo un título por semana prácticamente, así que bien, bien por los deportistas brinmanenses, más allá de fomentar el deporte, que hagan deporte, si se gana mejor, si se pierde, se trabajará en eso, pero se juega para competir, si alguien tiene que ganar y el que gana es campeón, así que bueno, así se menciona el torneo, ¿sí? Exactamente, exactamente, ahí está. Bueno, vamos a, ¿te parece, Pablo? Seguimos con el básquet y nos vamos a los más chiquititos, porque el fin de semana hubo un encuentro allí también en el Polideportivo del Centro Social, más tempranito, sábado por la mañana, Polideportivo Rojo y Negro, con este encuentro de mini básquet, en este caso, bueno, mucha gente. Sí, bueno, te iba a decir, la salvedad de que este fin de semana el patín, ¿sí? De Bertossi, lleno las calles de autos, ¿sí? Y de gente en salón. Uno cuando ve el Poli de Centro lleno de autos o el Poli de San Jorge alrededor lleno de autos, es porque hay mini básquet o mini boli. Sí, la verdad que sí, toda la razón. Es porque son muy convocantes los chiquitos, por supuesto, familia, padres que van y que se divierten ellos porque es la mejor etapa, cuando todavía no compiten por puntos, cuando van y después de cada partido se comen un pancho, un chorro, una hamburguesa, una gasolina, sí. Cada partido y en el medio de los partidos, porque también pasa. Es terminar el partido y a buscar la comida, eso. Así que bueno, lo que lleva a organizar, los partiditos, que todo el mundo juegue, que todo el mundo se divierta, bueno. Bueno, recordamos que este tipo de encuentros, ¿sí? Participan los nueve equipos que... Tienen la obligación desde la asociación. Exactamente, los nueve equipos que forman parte del asociativo, bueno, tienen que participar y bueno, van rotando una vez por cada club. Este fin de semana fue el caso del Centro Social, que bueno, con gran éxito, porque hay muchos padres. Muchos en el día que hizo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, hermoso el día sábado y bueno, con los niños en el básquet, esto es habitual, pero bueno, lo queremos decir también que las niñas y los niños juegan juntos y a veces, así que bueno, esto lo vemos siempre. Así que bueno, felicitaciones para toda la gente del Centro por el encuentro de Minibasket allí en Centro Social. Bien, perfecto. Allí estábamos entonces con este material también, de todo el básquetbol, ¿sí? Que teníamos precisamente aquí en la ciudad. Algunas imágenes más, así de varoncitos, veíamos nenas hace un ratito, bueno, a veces son mixtos también, ¿no? Muy bien. Pablo, te invito, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a aprovechar que tenemos las imágenes, así todo el trabajo que hizo allí Gustavo Rojas el fin de semana, aprovechamos para verlo hace un ratito más, mientras nos vamos a la pausa.